Only you can do make all this world seem wrong Hola patitas, ¿cómo están? Vengo con un nuevo video y estoy super emocionada por hacer este video Sí, 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 sí Bueno, como muchas obras me encanta leer Me me regalaron el libro de Percy Jackson Ya lo leí todo Y la película nada que ver al libro O sea, me vio con el libro mil, mil veces Primero, algo que me gustaría decir Esta es la portada nueva del libro La vieja es esta Y la verdad me gusta mucho más Me gusta mucho más esa portada que esta portada Pero igual amo mi libro En el libro, Percy tiene 12 años Y en la película Percy tiene 16 años En la película Navet, que es uno de los personajes principales Es morocha Y en el libro es rubia Después en la segunda de Percy Jackson Sí la ponen rubia Pero en la primera película era morocha Y era como Ah, bueno, sí, vos usas Navet Mira qué bien Después cuando En el libro, cuando Percy se despierta Dentro ya del campamento mestizo Se despierta y está Navet al lado de él Y en la película está Grover Allá va a ustedes Se despierta con un sátiro Me da una chica Otro de los aspectos es Que en el libro Llega Percy al campamento mestizo Y la verdad nadie sabe Hijo de quién es Saben que es mestizo Pero no saben que Dios es su padre Pasan un par de días Hasta que Poseidón lo declara como su hijo Eguacho sos mi hijo Y en la película ya todo el mundo sabía Que era hijo de Poseidón Entonces era hijo de uno de los tres grandes Entonces era como Y acá Sí que lo re bastardeaban el pobre Percy O sea En el libro El viernes que se iba a hacer El juego de capturar la bandera Percy y Navet Jugaban en el mismo equipo Contra el equipo de la casa de Are De Clarice Que es hija de Are Pero en la película nada que ver O sea, se pelean literal Por la bandera O sea, literalmente Percy y Navet Se pelean por la bandera Allá tú también Después En el libro Una vez que termina el juego De capturar la bandera Aparece un perro del infierno Que bueno, claro En el libro quiere matar a Percy Pero aparece el perrito Este del infierno Y después ahí Poseidón lo declara como su hijo Etcétera Todo el mundo feliz Con el circulito Todo bien Todo genial El circulito me respira un tridente Bueno, mamá En realidad en la película Lo que pasa Es que viene Hades Porque él estaba así Pancho por la vida Y dijo Bueno, vamos a molestar a Percy Y aparece y le dice Che guacho Devolveme Dame el rayo a mí Y le decía Tu madre aún no está muerta Este video contiene muchos spoilers Pero bueno Tu madre aún no está muerta Dame el rayo y yo te doy a tu madre ¿Qué hago? Qué intercambio Qué bueno Así van a desarrollar la película Entonces Son Nada que ver Después En la película Sacaron a casi todos Los semidioses importantes Como Clarice Que es hija de Ares Que me parece un personaje Que estaba bueno de desarrollar En el libro Percy va a ver al oráculo Y ese oráculo Le dice una profecía Entonces A través de esa profecía Va a cumplir su misión Conan a Betty Grover En la película Nada que ver En la película Él se escapa Para ir a salvar a su madre Del inframe Literalmente cambió Todo el estilo En el libro Una diosa del río Le da las perlas de Persephone Entonces gira La historia En cómo ellos van a buscar el rayo En cambio En la película Gira todo En torno a Cómo ellos van a buscar las perlas Las tengo que estar buscando Una en cada lugar En el libro Las perlas de Persephone Cuando las rompías Te llevaban al mar O sea su lugar de origen En cambio En la película Cuando las rompías Te llevaban a cualquier lugar Que vos quieras Quiero ir a Corea Quiero ir a Corea Quiero ir a Corea En el libro Percy Se encuentra con otro dios Que es Ares Y él le pide Que lo ayude A hacer un trabajo Estaba a recuperar a él Y entonces va Percy Y lo ayuda Pero nunca pasa Apenas mencionan a Ares Y apenas mencionan a sus hijos Como Clarice En el libro Percy Nunca Pero nunca Pero nunca Pero nunca Pero nunca Usa las zapatillas voladoras Que le dio Luke Las usa todo el tiempo Grover Pero en la película Percy las usa Para encontrar una perla Que no debería estar buscando Porque ya las tiene Utiliza Las zapatillas En el libro Hay una parte En la cual Se encuentra con tres furias Hay que tener cuidado Con las palabras Que se dicen Después de encontrarse Con las tres Terminan yendo Por comida Al emporio De la tía En cambio En la película Terminan ahí Porque ahí hay una perla Esto diría Las perlas Que no están ahí En el libro Cuando Percy Derrota a Medusa Hay que tener cuidado Con los nombres Que se dicen Como regalito La envuelve Y se la manda al Olimpo En cambio En la película Cargan con la cabeza Todo el viaje En el libro A Hades También le robaron algo En cambio En la película Nunca se menciona nada En el libro Hades Después de una pelea Que tuvo con Percy Se declara culpable De haber robado el rajo Y entonces Percy Se toma un avioncito Y va a Nueva York Al Empire State Al piso 600 Para ir al Olimpo Y devolver el rayo En cambio En la película El ladrón del rayo Es Luke Otro mestizo Que está En el campamento Con Jackson Y va a decir Bueno Con Percy Vuelta Loco Que da la vida Como culpable Puede ser tu compañero Cuando en el libro Si tiene algo de culpa Luke Pero no Fue el finalista Ares fue Más culpable Que Luke Pero en la película Decidieron No poner el papel De Hades No era importante Así que bueno Esto fue todo Por ahora Fue un videito En el cual Me descargué Un poco Con las cosas Y las pequeñas Pequeñas Diferencias Que no tenía Dentro del libro Y la película Pero tenía ganas De contárselas a ustedes Intenté no espolear Demasiado No nombrando Algunas Cosas Como qué objetos Le robaron a Hades Y otros aspectos Así Para que ustedes También Tengan interés En leerlo Y descubrir Cuáles son esos aspectos Qué obvio Contarles Bueno Cuídense Chau 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 ¡Suscríbete al canal!